el gobierno federal, así lo han adoptado. Extendí la invitación por concurrencia, por dignidad, pero sobre todo por el pueblo de Tamaulipas. Desafortunadamente, esto no es así. Por poner solo un ejemplo en los rumos de servicio de arrendamiento y equipo de transporte. En el año 2019, se gastaron 4.881.000 pesos. Mientras que en este año 2020, en este presupuesto, se están pidiendo 561.455.000 pesos. Como ven, compañeros, medios de comunicación y público federal, se está incrementando de 4 millones a 556 millones. Eso habla de la concurrencia de los compañeros del Partido del Poder, del Partido de la Oposición, que están hablando, que cuidan los dineros del pueblo, como lo acaban de hacer, en beneficio de los ciudadanos, por no incrementar el tema de la basura y no incrementar el tema de los impuestos sociales. Les pido una vez más que lo hagamos con responsabilidad por el bien de Tamaulipas, por el bien de los ciudadanos tamolipecos. Gracias. Gracias.